Para este fin de semana de San Valentín, disfrute de otros espacios para celebrar el amor y la amistad. Si te gusta cenar en compañía mientras ves las estrellas, visita un espacio romántico en Dapa y disfruta en pareja. Este viernes 16 de febrero en la Biblioteca Departamental podrás disfrutar de poesía sensual y memoria. En el kilómetro 28 Vía al Mar, participa en una terapia con caballos para mejorar la comunicación junto a tu pareja. Atrévete a vivir un espacio diferente con amigos donde podrás lanzarte en parapente en la ciudad de Palmira. Este jueves 15 de febrero disfruta de conciertos con entrada libre de la Banda Departamental del Valle en la Sala Beethoven de Bellas Artes. Disfruta con amigos de música electrónica del DJ Carl Cos este 29 de febrero en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.